¿Y para qué te amas? ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mi perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto que he guardado Estaba dándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo no quería saberlo ¿Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira, todo mentira Tenía miedo que me abandonaras Después de haber sufrido tanto daño Tenía que también utilizaras De mi perdón lo que te convenía Tenía tanto llanto que he guardado Estaba dándome con los recuerdos Sabía que se había terminado Y sin embargo, si era mentira Y sin embargo no quería saberlo Y sin embargo no quería saberlo Y para qué sufrir todo este tiempo, amor? Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira, todo mentira Y para qué llorar todo este río y mar Si era mentira, todo mentira Si te gustó este video No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo Y activar las notificaciones Subimos videos todos los días De la mejor cumbia del mundo